La muerte venciste, el vuelo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declararán, tu gloria proclamar, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo es el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre. Levante su voz, su adoración. Exalte el nombre del Señor. Haga de esta canción su oración. Hablando con Él, enfocándose en Él, entregándole a Él el corazón, la vida, dejando ante Él toda carga, olvidándose de toda otra situación. Hoy es un día de celebración, es un día de cumplimiento, día de manifestación de la voluntad del Señor. Hoy es un día de anuncios, es un día de cambio, día de transformación. Hoy es un día que prepara lo que viene. Levante su mano al cielo. Adore su nombre, adore su nombre, poderoso es su nombre. Nada se compara a Él. Él es Rey eterno, Dios poderoso, Rey de justicia, Dios de paz. Nada se compara a Él, nada se compara a Él. Hay poder en su nombre, hay poder en su palabra. Hay poder en su obra, hay poder en la cruz. Hay poder por su sangre. No hay otro nombre. Gracias el nombre, poderoso es su nombre. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre. Que adoramos. Poderoso es su nombre, que adoramos. Con sus ojos cerrados Y puestos sus ojos espirituales en la fe Puesto sus ojos en Jesús ahora Llegó esta noche, llegó este día, está en este lugar Vino por una invitación o vino por una convicción Tal vez es la primera vez en la iglesia, tal vez es parte integrante, miembro de esta casa Pero hoy ha decidido estar en este lugar Tal vez hace pocos días que conoce a Cristo, tal vez hace muchos años que anda en sus caminos Tal vez ha pasado un montón de circunstancias o tal vez solamente ha recibido bendición Tal vez ya el sello de su paz ha impactado en su corazón Tal vez también ha pasado por un montón de dolores, por cargas También anduvo caminando por base de sombra de muerte También en algún momento pasó por el agua y por el fuego Pero la mano de Dios ahí lo ha levantado No importa cual sea el tiempo ni la situación No importa cual sea la circunstancia No importa cual es la manera ni la razón por la cual hoy está en este lugar No importa cual sea su lucha, su temor o su dificultad Hay una razón que se levanta y cubre todas otras Hay una razón que surca los cielos, hay una razón que invade hoy esta casa Y esa razón es un día Jesús nació Un día Jesús nació para traer esperanza, para traer luz Para abrir un camino, para preparar un camino Un día Jesús nació para que usted tenga una nueva esperanza Para que pueda empezar a poner sus pasos en el camino que Él tiene para darle No importa lo que le haya pasado ni lo que le esté pasando ahora Empiece a hablar con Él, deje sus cargas delante de Él Hable con el Señor, dígale en forma textual, puntual y específica Señor vengo con esta lucha, con esta carga, con este problema Señor con esta dificultad, con este temor Señor tengo problemas económicos, no tengo trabajo Hay conflictos en mi casa, hay peleas en mi matrimonio Señor mis hijos que quieren ir de casa A uno de ellos Señor se está involucrando en la droga Señor en el nombre de Jesús no tengo plata Estoy vacío, estoy seco Pero hoy vengo a vos Porque yo creo Señor Que en tu nombre hay poder Y en tu nacimiento hay una luz de esperanza Deje toda su carga, su temor Deje su preocupación y su duda Deje su cansancio a los pies de Cristo Y empiece a creer Y también proclamar Que el nombre del Señor es poderoso Dice la palabra del Señor Y yo le doy esta palabra sobre esta noche Para que usted la tome Y para que usted la crea Y no solo la crea Sino la ponga en práctica Todo aquel que viene delante de Él Todo aquel que se postra a los pies de Cristo Todo aquel que cree que Él es poderoso Para usted ninguna cosa Nunca más será imposible Todo lo que busque lo encontrará Todo lo que pida lo recibirá Todo el lugar que golpee Le será abierto Lugar por el que camine Será ensanchado Las puertas cerradas Se empezarán a abrirse Donde los cielos estuvieran bloqueados Empieza a fluir Favor del cielo Y donde hubiera una falta ahora La tierra misma Le está entregando sus bienes Hay favor Hay gracia Usted solo crea Solo crea Solo crea Que hay poder en el nombre del Señor Nombre que es sobre todo nombre Nombre que es alto y excelso Nombre sobre el cual Dios mismo dice En el nombre de Jesús Se doblará toda rojilla Y se postrarán a los pies del Señor Y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Para gloria Para gloria De Dios Padre ¡Gracias! 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 De majestad Inigualable ¡Oh sí señor! ¡Incomparable! ¡Santo! 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 Hoy por siempre reinarás Tuyo es el reino Tucha es la gloria Cucho el poder Y autoridad Poderoso Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre Poderoso El nombre de Jesús Crea, solo crea, solo crea Tome esta palabra Tome esta verdad Reciba esta bendición Haga la suya Tome la como parte suya Guárdeselo, métalo en su corazón Y solo crea Poderoso Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre Poderoso El nombre de Jesús Mi rey Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre ¿Es su nombre? El nombre de Jesús El nombre de Jesús mi rey Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre En comparables ser Poderoso es su nombre No hay otro nombre Poderoso es su nombre No hay otro nombre